Te adoraré, te adoraré, mira Dios. Él es Brainer Ferrera Félix, quien padece de drocefalia. Su madre y único sustento fue diagnosticada con cáncer de garganta. Ya me traje un tumor del paladar. Yo tengo prótesis para tapar un hoyo que tengo arriba. Y no como, no como nada. El drama de esta madre va más allá de su enfermedad. Al pensar que debido a la falta de medicamentos y alimentos, su salud se deteriore a tal punto que no pueda cuidar a su vástago o incluso perder la vida. Me mantengo sin fuerza, de caída. Y es lo que le digo, tengo que estar tomando ensure, que tengo que estar tomando vitamina, porque no me la he visto bien. Brainer ha pasado por tres procesos quirúrgicos. Su madre tuvo que abandonar sus labores de doméstica para dedicarse a cuidarlo. Ahora está desarrollando como un nerviosismo. Entonces ahora me le dieron un medicamento para eso, lo cual yo ni para eso no cuento, para comprarse. La señora Jenny narró que durante dos meses recibió ayuda de las autoridades para los medicamentos, pero le fue suspendida. Mientras, se mantiene a la espera de que alguna persona pueda contribuir con su caso. Y luego, después de irme, nunca me han ayudado. ¿Qué pasa? Que ya me mandaron a buscar una serie de documentos, lo cual yo lo conseguí todo y se lo llevé a la oficina y eso hace desde abril. Otra de sus preocupaciones es que la casa donde residen no tiene las condiciones necesarias. Incluso, tienen una sola cama y la señora Jenny pasa sus noches en el piso. Mire cómo está mi familia, mire cómo estoy yo. Ya soy una vieja que tengo 100 años. Mi rancho, ustedes lo ven por allí para que ustedes me ven que se fue al suelo. Para colaborar con esta familia, usted puede comunicarse al teléfono 809-675-0585. Yo no quiero riqueza. Yo quiero algo con que nosotros obtener, comprar medicamentos y por lo menos tener una vida digna. Rosalina Lora, Noticias S.I.N.